Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a esta ceremonia de apertura. Los representantes argentinos realizan la primera figura y es... ¡El obelisco! Tiran sobre sí mismos y forman una birome. Y ahora parece ser... ¡Una chuleta! ¡Arman un huevo! ¡Un pajarillo está saliendo! ¡Es el pájaro, canilla! ¿Y eso? ¿Es una nariz? ¡Es la nariz de Bilardo! ¡Qué gran nariz! ¡Un chorizo! ¡Un chorizo mariposa! ¡Qué loco! ¡Y está comenzando a volar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!